En todo Mali, igual que en otros países de África Occidental, todos conocen el dado mágico. Desde hace décadas en esta zona del mundo, el cubo de cocina sigue siendo uno de los alimentos más vendidos. Quien importó el dado de cocina en África Occidental fue, en 1886, Julius Maggi, un hombre de negocio suizo de origen italiano. Posteriormente, en 1947, la empresa Maggi GmbH fue absorbida por la multinacional suiza Nestlé. Hoy en día, más de un siglo después de la aparición del dado en la región, todavía hay muchas preguntas que surgen alrededor de este potenciador alimentario del sabor, que ha revolucionado la alimentación de millones de africanos. Pero Maggi es solo una de las marcas que producen estos dados mágicos que circulan por la región. Algunos los producen marcas locales afroeuropeas, unos son importados y otros son falsificaciones chinas, aún menos caras que los originales. Un dado, que pesa unos 10 gramos, se vende a unos 0.75 pesos. La composición, nadie lo sabe. Exactamente, no lo sabe. Ahora, para attirar a la gente, se dice que es hecho con los productos locales. Las mujeres son las más grandes utilizadoras de estos productos. Entonces, la publicidad va en el sentido de los atirar a través de la tenue vestimentaria. La gente intenta demostrar que es la mujer africana que utiliza los productos. Si la gente quiere la forma un poco más industrial, bien protegida, se dice que no hay más seguridad, no hay más seguridad, pero en el fondo puede ser otra cosa. Hoy, por mí, aparte de la gente, se dice que todo esto es en el equipo mágico. Vamos a ver si es la verdad. Hay poesas, zumbalas, viandas. Según los expertos, son varias las razones por las que los dados de cocina son perjudiciales para la salud. Contienen glutamato monosódico, un potenciador del sabor que en los países occidentales está prohibido en alimentos para bebés y que causaría efectos secundarios como náuseas, vómitos y dolor de cabeza. También contienen ingredientes extraídos químicamente de desechos animales y vegetales y un alto porcentaje de sal. Los cambios de gusto son una catástrofe en nuestra región. ¿Por qué son una catástrofe en nuestra región? Porque la alimentación es de menos en menos rica y la alimentación es de menos en menos elevada por el gozo. Nos pensamos más al gozo que a la calidad de los alimentos. Un ejemplo, los natrons que nos encontramos en el mercado, las mujeres no se danse más la pena de poner de poisson fumé, de poisson séché, de la oseilla que seguramente reléve el gozo de los alimentos. Se contenta de poner dos cubes mágicos. Excusez-me si yo utilizo el nombre de una marca. Vamos a poner dos cubes de natron para elevar el gozo, que es un gozo artificial, que no aporte ninguna valoración alimentaria a lo que vamos a comer, pero que permite economizar mucho. Es otra forma de colonización que viene hasta el nivel de lo que vamos a comer y de lo que vamos a comer. Y esto es realmente regrettable. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!